La yudoca de Ciudad Mendoza, Ana Luisa Sid Merino, cataloga este 2023 como un año muy exitoso, tras haber participado en eventos internacionales. Al respecto, habla para más deportes. Tuvimos la oportunidad de ir al torneo de Querétaro, quedando en el lugar segundo, y con ese torneo pasé al Panamericano, al Panamericano que se hizo en septiembre en la ciudad de Guadalajara. Quedamos con tercer lugar, la medalla de bronce, y pues la verdad estamos muy contentos, porque fue un Panamericano muy bueno que tuvimos la oportunidad, esa experiencia de tener, de estar ahí y enfrentarnos a Ecuador, a Estados Unidos, a Brasil, todos esos países estuvieron, y la verdad pues una gran experiencia. Explica que estará regresando a los entrenamientos a inicios de enero del 2024, donde buscará continuar subiendo a Podium, representando a nuestro país. Seguir entrenando para poder continuar, estar ahí en esa categoría de veteranos, y seguir entrenando para competir, y entrenando a los pequeños del dojo. Creo que sí, continuar en los Seniors Games o Master Games para buscar una medalla. Estamos muy contentos de haber participado y haber representado a México en este Panamericano. Antonio García, RTV, Más Deportes.